Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en el primer link de la descripción de este vídeo y compra tus monedas o jugadores de FIFA 23 muy baratos y con total seguridad Código DERK para un 8% descuento y estamos en Black Friday con otro 10% Otro check in un novio de FIFA 23 Y oh, tengo en pantalla, estamos aquí porque ven a traeros el nuevo SBC de Dusan Blachowicz, ¿vale? El, bueno, delantero de la Juve, ¿vale? Blachowicz Jugador de Serbia, que bueno, vamos a ver la carta, vamos a ver si merece la pena, la solución más barata, cuánto cuesta Todo sobre el no SBC y también, como ya hice con el vídeo de Navri, vamos a ver cosas que probablemente no sabrías, ¿vale? Con qué media exacta funciona en su mejor posición, si se le puede poner un estilo de química que de verdad le cambia un tipo de carrera chetado Cositas que igual no sabes de Blachowicz o que igual sí, ¿vale? Pero bueno, igualmente el vídeo, la subirás o no, te va a servir de utilidad por la solución más barata y tal, ¿vale? Así que nada, antes de empezar deciros, como siempre, que si te suscribes al canal con la campanita activada Estarás atento a todos los SBCs, objetivos, sobres gratis, truquitos, todo lo que salga en FIFA 23 Porque tenéis todo el contenido a diario en este canal, así que suscríbete para no perderte absolutamente nada Deciros también que en la descripción tenéis mi Twitter, mi TikTok, mi Discord, mi Twitch, todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es por donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, pues vamos a ir con el SBC de Dusan Blachowicz, ¿vale? Si entramos a los SBCs, sale el primero, ¿vale? Dusan Blachowicz, Blachowicz, no sé cómo se pronuncia bien, ¿vale? Pero bueno, gana Dusan Blachowicz, fenómeno de la FIFA World Cup especial, ¿vale? Fenómenos de la Copa Mundial Blachowicz intransferible, tenemos una semana para hacerlo, ¿vale? Tenéis, pues eso, una semana en teoría para hacerlo Tiene ahora mismo 22 años, aunque ya mismo cumple 23 en un mes y unos días, ¿vale? El 28 de enero cumple 23 años 1,90m de altura, alto en ataque normal en defensa Es zurdo, tiene 4 de skills y 4 de pierna mala Muy bien, para las alturas que estamos de FIFA está muy bien 4 y 4 5 de skills y 5 de pierna mala Sería una animalada, o de una o de otra, sería una animalada Para las alturas de FIFA que estamos en diciembre Así que 4 y 4 está muy bien En rasgos tenemos tiro de calidad y vaselina, así que bastante bien Y en talles de atributo tenemos 86 en ritmo con 88 en velocidad 90 en tiro con 93 en posicionamiento 93 en finishing 90 en potencia de tiro 88 en long shot 73 en pase con 80 en pase corto 88 en regate con 91 en anticipación 91 en control de balón 87 en regate, 87 en postura Luego tiene 87 en cabezazo, evidentemente 85 en físico con 93 en fuerza y 85 en resistencia Esta carta es interesante, es un jugador que motiva bastante Un jugador joven que pues mola También es verdad que cuando lo fichó la Juve Sonó muchísimo, estando en la Fiorentina Sonaba muchísimo Pero desde que lo fichó la Juve Al principio sonó, pero yo no he vuelto a oír mucho sobre Vlahovic No sé si ha estado lesionado Si es que no nos llega información de la Serie A Que también puede ser O que no está jugando bien No lo sé, pero no sé mucho de Vlahovic La verdad, si sabéis sobre él Ponedme en los comentarios Porque tengo curiosidad Es un jugador que me gusta bastante, ¿vale? Así que bueno, se puede ponerte delantero Y de media punta Son las dos posiciones Juega la Juve, como ya he dicho Es serbio, así que tampoco es muy difícil de linkear Y bueno, cositas que igual no sabías De este Vlahovic ¿Vale? Este Vlahovic tiene como tipo de carrera Predefinido Controled ¿Vale? Que es el peor tipo de carrera Que puedes tener Y el mejor tipo de carrera Sería Explosive o Lenti Y se puede poner el Lenti ¿Vale? Para ponerlo el Lenti Pues bueno, hay un montón de estilos de química Que servirían Entre ellos Ancla, Arquitecto Sentinela Backbone Halcón Francotirador Todos, ¿vale? Todos esos los podéis poner Pero bueno, ya el que prefiráis Para un delantero Yo recomiendo Halcón Y si no, le podéis poner también Arquitecto Lo que sea, ¿vale? Pero realmente si lo queréis en Lenti Cualquiera de esos estilos de química funciona Y si no lo queréis en Lenti Le podéis poner Motor Pero si no, yo lo pondría con Halcón Que en mi opinión es de lo más atractivo Para ponerle, para cambiarlo a Lenti ¿Vale? Bueno, la mejor posición para usarlo Si lo usáis de media punta ¿Vale? Que es la posición secundaria Funcionaría como un 88 de media Que es la media que tiene literalmente Y si lo usáis en punta Funcionaría como un 90 de media Dos puntos más de media Así que es una carta Que literalmente va a funcionar Por encima de sus posibilidades ¿Vale? Así que eso indica que es Es buena para hacérselo ¿Vale? Aparte solo piden un SBC Y no es caro ¿Vale? Vale unas 60.000 monedas Este Vlahovic No es barato tampoco Pero no es caro ¿Vale? Piden un jugador de la serie A Y valoración 85 de plantilla Así que nada Vamos a ver la solución más barata Vamos a empezar por la portería Y bueno Como siempre digo Tenéis que poner jugadores Que tengan la misma media Que los que yo voy mostrando No hace falta que sean los mismos Porque como no nos piden química Lo único que necesitamos Es valoración Así que nada Si yo pongo aquí Aquí eran tripier Si tú tienes cualquier otro jugador Con 84 de media del FIFA El que sea Puedes ponerlo ¿Vale? No hace falta que sea el mismo tripier Lo mismo digo con Mendy Si no tienes a nadie con 86 No tienes a Mendy con 86 de media En tu club Pero tienes a Yo que sé A Immobile con 86 de media Puedes ponerlo ¿Vale? Lo mismo con Carrasco Y lo mismo con todos Lo único que sí que es obligatorio Que pongas en este SBC Es mínimo Un jugador de la liga italiana Así que mínimo Uno de los jugadores que pongas En este SBC Que jueguen en la serie A Eso sí que es importante Porque te lo piden como requisito ¿Vale? Así que nada Vamos a acabar el centro del campo Con precisamente Un jugador de la serie A Porque como he dicho Lo necesitamos Milan Skriniar Jugador del Inter de Milan Y 86 de media Que también nos va a servir muchísimo Para la valoración Y ya pues vamos a terminar el SBC Con tres jugadores de 84 de media ¿Vale? Los que sea Podéis poner los que sea Yo voy a poner por aquí Tres cualesquiera Pero insisto En que el que sea Que tengas por el club Te sirve Así que nada Por aquí ponemos a Luisito Suárez Ahí está Su carta normal Y nos faltaría solo uno más Que va a ser Yuri Tilemans ¿Vale? Jugador belga De Leicester City Así que nada gente Como veis aquí abajo Todo completado SBC por unas 60.000 monedas Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós